Muy buenas familia, bienvenidos al canal de Urban Roosters, yo soy Jota Daniels y vamos a ver las declaraciones de la jornada 8 que va a tener lugar en Bilbao. Muchísimas gracias por estar aquí viendo el vídeo, dale like y no olvides suscribirte, dentro vídeo. Continuamos las declaraciones con Skone, enhorabuena por la victoria, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes? Bien, bien, muchas gracias, nada, muy guay, creo que desde el primer momento he salido bastante concentrado, bastante arrancado, he tratado de pulir eso que a veces me pasa, a veces no, me pasa mucho de hecho, que empiezo en el easy, en el hard medio, voy ahí como cogiendo calor y esta vez de primera hora, tío, he salido súper enfocado y bien, bastante contento. Múltiples comentarios en redes sociales de que ha sido una de tus mejores batallas de la temporada, ¿tú lo has sentido así? Hostia, no lo sé, tío, no diría, no lo sé, no lo sé, puede ser, o sea, a nivel energía en el escenario puede ser que sí, en verdad, pero a nivel, no lo sé, no lo sé. Es que claro, yo qué te voy a decir, ¿sabes? Yo soy súper subjetivo, a mí me gusté más con Sweet Pain, a lo mejor, pero puede ser, no lo sé. Has conseguido el 3-1 contra Zasco, ¿qué crees que aportas a la batalla para tener esa ventaja contra él? Porque yo creo que con Zasco hay que ser lo suficientemente inteligente de no jugarle a su juego, porque si tú juegas al juego en el que Zasco es probablemente el mejor del mundo, o el mejor de la historia en ese juego, para mí, ¿sabes? Es como que eres carne de cañón, entonces tienes que tratar de restarle seriedad a lo suyo y lo mío, que bueno, que son, que responde humillantemente y gracioso y tal, y ya está. Bueno, múltiples referencias ha hecho tu título durante la batalla, ¿crees que ha sido una baza a favor? Sí, él me la ha tirado, yo la he respondido, ha sido gracioso, en verdad, no hemos tirado ahí, ya está guay. ¿Te esperabas el resultado? Sí, o sea, sí durante el transcurso de la batalla, después ya cuando, no sé, ¿sabes? Mañana si pierdo con Menac o con quien sea, te voy a decir que en verdad esperaba ganar, porque obviamente vengo a eso, ¿sabes? Hoy ha habido algo de salseo en la presentación, ahí tirándose entre países, algo que hace muchos años fuiste tú el que lo inició. ¿Qué has sentido? ¿Cómo lo ves? Tío, me ha hecho mucha gracia, por eso he salido y he dicho que por primera vez no soy el centro del BIF, así que no me, a ver si ahora alguno va a ver eso y me va a insultar y voy a estar otra vez en el BIF, chicos. No, yo ya tengo 32 años y ahora pelearse con los otros, tío, claro. Pues muchísimas gracias, enhorabuena por la victoria y nos vemos en la siguiente jornada. Sí, nos vemos en las tres paris, tío. Seguimos con Zasko Master después de la batalla, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes? Me siento guay, me siento bien. La verdad, siempre con Zasko suelen ser batallas muy tensas, muy duras y siento que estas, sin embargo, nos hemos llevado un buen film en el escenario y ese recuerdo se me queda bien. Fuera de eso, bueno, después si hace más preguntas me extenderé más. ¿Cuál ha sido tu lectura general de la batalla? ¿Cómo lo has vivido? La he sentido guay, el público de Bilbao me ha encantado, como nos han recibido, el feedback que ha habido, la retroalimentación de la energía con el público, súper bien. Sí que siento realmente que era una réplica para mí clara y que debería haber sido réplica y siento que cuando no doy el nivel 1000% de esta dos Saiyan Dios Vegetta no puedo ni optar a una réplica. Y eso a veces me raya porque no entiendo realmente por qué cuando el nivel sí está ahí para optar a ello. Evidentemente uno siempre tiene que optar a lo mejor que pueda. Ha habido numerosas referencias a Chuty que estaba ahí en el banco y que pobre al final ha pillado también un poco. ¿Cómo lo has vivido? ¿Qué crees que ha afectado ese factor? Sí, yo creo realmente los dos hemos jugado con los estímulos, muchas han sido muy relacionables con Chuty, entonces yo creo que a la par lo hemos utilizado como un recurso que ha salido en la batalla. ¿Qué es lo más complicado de enfrentarte contra Skone? Yo creo su saber estar en el escenario y a pesar de que le esté ganando, sabe manejar muy bien la psicología para que no se note tanto de cara al público. Me parece que en eso es muy bueno un fuera de serie y por eso está donde está. Bueno, ya has tenido un gran papel, también muy marcado por la última jornada que fue muy buena. ¿Qué comentarios has recibido de estos días de la comunidad, de estas semanas? ¿Cómo te sientes frente a ellos? Súper, súper contento, o sea, la verdad ojalá fuera así siempre la comunidad, ya no conmigo sino con todos porque al fin y al cabo nosotros nos retroalimentamos, como decimos, de la energía del público y sentir que te apoyan, que te tienen cariño y que están dispuestos a escucharte con ganas siempre es un halago y un gran favor por parte del público. Una jornada un poco picante, ha habido ahí salseo entre los demás países, que si la FMS México, FMS Chile, ¿cómo vives tú eso desde el escenario? Bueno, lo vivo como si fuera un meme, ¿sabes? No me lo puedo tomar muy en serio porque luego todos nos conocemos en persona, coincidimos en internacionales y al fin y al cabo siempre hay buen rollo y no hay ningún pique fuera de lo competitivo y sano, entre comillas. Eso es lo importante, pues muchísimas gracias y suerte en las próximas jornadas, tío. Gente, gracias por apoyar esto. Seguimos con Mister Ego después de una batalla muy, muy, pero que muy picante. ¿Qué tal? ¿Cómo lo has vivido? Bien, al final enfrentarse a Chuty es como la jornada de vacaciones, ¿sabes? Que tienes tiempo para experimentar, para ser tú, para decir todas las burradas que se te ocurran en cualquier momento porque Chuty te las va a contrarrestar. Creo que me he visto muy, muy, muy bien, la verdad. O sea, obviamente no, supongo que no al nivel de los élites de FMS, pero me he visto muy bien. ¿Te esperabas el resultado? Sí, a ver, obviamente Chuty no se puede dejar puntos aquí. En plan, en una batalla tan a priori débil, ¿no? Sí, me ha ganado bien, yo creo. Se ha notado el cansancio, ¿no? También que no rapeo, pero sí, en cuestión sí. ¿Cómo has vivido la batalla? Porque ha habido momentos extremadamente picantes, incluso para ser tú. Sí, a ver, en verdad es que ya para lo que nos queda en el convento nos cagamos dentro. Entonces creo que vamos a hacer cualquier tipo de burrada que se nos ocurra en el transcurso y punto y pelota. Al final enfrentarse a alguien como Chuty te da esas licencias, ¿sabes? Bueno, desde que has pisado el escenario hoy has estado tirando mierda a todo el mundo, a la que ha ido prácticamente a todos los países. ¿Cómo lo has vivido ahí encima? Bien, a ver, yo creo que fue bastante innecesario que Acertijo me mencionara, que entiendo que hay que mantener vivo el negocio, pero creo que bastante innecesario. Siento que respeto a la escena chilena, me parece la liga más rapera, para mi gusto. Y fue simplemente un comentario que yo vi o leí, no sé ni si fue a Garza, lo leí y lo dije. Pero vamos, en la puta vida querría yo que cerraran Chile, porque el escamelo los amo, ¿cachai? Y nada, pues al final si tú me tiras, pues yo te tiro, manito. Yo entiendo que aquí Acertijo en España no es tan conocido como yo en Chile. Que le ha caído por todos lados al pobre. Coco. Bueno, se acercan las últimas jornadas, no está la tabla tampoco muy definida, ¿cómo las vas a vivir? ¿Qué expectativas tienes? Mira, mis expectativas, bro, he aprendido que voy a disfrutar de las tres batallas que me quedan, porque aparte son tres rivales duros. Hander me va a ir a arrancar la yugular, porque lo necesita. Blon y Zasco son rivales muy peliagudos que no tiene pinta de que yo los vaya a ganar, pero voy a insultarles, voy a disfrutar. Y si me voy descendido, o sea, tomar por culo me voy descendido, pero que voy a pelear las tres batallas, eso lo sabe Cristo, bro. ¿Y de cada año que viene tienes algo decidido o algo planteado? Siempre te digo que me quiero retirar, hermano. Me lo dices siempre. Y de corazón que me quiero retirar, pero quiero chupar del tarro hasta que me retiren, ¿sabes? Ya una vez que yo quede un décimo o duodécimo, pues ya sí que me retiro, porque yo otro ranking de ascenso no me comería, la verdad. ¿Y en caso de poder jugar un hipotético playoff, te ves confiado para poder ganarlo? Sí, yo creo que sí. Al final la experiencia es un grado, ¿no? Al final, bueno, no sé, también el público depende también contra quien me toque, ¿no? Pero la experiencia es un grado y a mí los playoff me motivan porque es joder a otra persona, ¿sabes? En pos de ganar yo, pero es más joder a otra persona. Bueno, mira, Hander. Y si a Hander se lo jodiste varias veces. Sí, macho. Luego ahí le hicieron el torneo para él y aquí está. Lo coco. Bueno, muchísimas gracias por todo. Oye, muy buena batalla. Nos vemos en la siguiente jornada, cabrón. Gracias, papá. Continuamos con Chuty después de su victoria contra Mr. Ego. Batalla muy picante. ¿Qué tal? ¿Cómo lo has vivido? Bien, un poco como dices tú. O sea, es una batalla muy diferente. O sea, vengo también de explicarlo, pero es eso. O sea, creo que es muy diferente porque yo suelo jugar con muchos límites. Entonces, hoy a lo mejor se me ha podido escapar alguna rima y otra que sé que no estoy éticamente de acuerdo con ella. Pero bueno, o sea, igual que pienso que para... O sea, es respetable. Al final esto es subjetivo. Hay gente que dice que no fríe límites y ahí dice que no. Yo pienso que sí, pero también pienso que cuando no hay límites, pues jugar tú con límites al final te puedes jugar una mala pasada. Entonces, bueno, creo que ha sido picante. Ha sido, por lo que dicen, divertida. Yo en verdad hoy he estado súper metido. Entonces, no, tampoco me he dado mucha cuenta de lo que ha ido pasando. Pero bueno, ha estado bien. ¿Ha sido una batalla que has disfrutado en cuanto a nivel o que también te lo has pasado bien sabiendo que había esa picantía? No, no me lo he pasado muy bien. O sea, me refiero... Estaba como un poco intentando focus porque... El problema es que a mí me gusta rapear mucho sobre cosas que son verdad porque para mí es como muy fácil rapear sobre eso. O sea, es como en plan, yo sé cuál es mi rol, cuál es mi personaje, cuál es el tuyo. Entonces, intento establecer un poco un debate sobre eso y el míster te saca. Hay cosas que dices tú en plan, esto sale de la manga. Entonces, es como que intentas coger la ficción y llevarla a la realidad y ver cómo puedes contestar. Entonces, es verdad que en los momentos como de la capela o del 4x4 está un poco más incómodo. Pero, por ejemplo, si he disfrutado mucho el minuto de ataque, he intentado... O sea, también... Perdón que diga todo el rato, lo tengo que decirlo, pero tengo que decirlo. Normalmente, cuando me ponen a un vídeo doble tempo o tal, intento ser mucho más agresivo, con mucha más intensidad, porque creo que tengo que hacer como cosas mucho más de una intensidad elevada para generar una reacción en el público. Y no me atrevo, tal vez, tanto a intentar rapearlo un poco más tranquilo, un poco más tal, no sé qué. Y hoy no sé por qué. Pues sí, a lo mejor sí sé por qué. A lo mejor sé que es un rival que no está tan cómodo en esas bases. Entonces, ha sido como en plan, el momento de ver es hoy, porque puede que me dé mucho la sorpresa, porque ya hemos visto casos como de toque, como blon, como tal, pero me la voy a jugar aquí, porque no me la voy a jugar con Swiss Payne, que hace un doble tempo muy bien, con Handler te puedes metriquear mucho, como tal, y ha sido como en plan, bueno, voy a intentar rapear un poco más tranquilo, hacer muchas más variaciones de flow, mezclarlo también un poco con intensidad y a ver qué tal. Me ha gustado mucho la reacción del público, entonces, bueno, pues voy a intentar... Hoy no, mañana mejor no, pero sí un poco en estos días valorar esa reacción, porque sí creo que puedo ofrecer muchas más cosas de las que a lo mejor he estado haciendo hasta ahora y, bueno, pues a lo mejor ahora en el final de liga no es para probar, para intentar hacer lo que sé que está bien, para intentar ganar, pero me lo he pasado muy bien. En ese minuto creo que es el momento que más he disfrutado de toda la batalla, cuando precisamente los minutos de doble tempo son los que menos me estaba sintiendo cómodo hasta ahora y me quedaría con eso. Y te ha motivado incluso también que Mister Ego te estaba ahí como encendiendo, ¿no?, animándote. Sí, o sea, al final está intentando aprovechar sus gestos porque, claro, en el momento en el que él veía que hacía unos gestos como negativos, pero a mí en bajito que no se escucha me está diciendo cosas bien, ahí ya doy por hecho que al igual que a mí me puedo intentar engañar con los gestos, a la gente tampoco sabe qué me está diciendo en bajito. Entonces, juego con eso, pues juego en plan, si tú intentas jugar conmigo con eso, puedo usar eso en tu contra con el público que tampoco te está escuchando o me estás diciendo en bajo muy bien. Entonces das una imagen como de picao, como de arrelación de lo que le estás diciendo y, bueno, he intentado jugar un poco con eso. Creo que al final Mister es un showman, creo que ya más allá de gente que le gusta más uno, otros talentos, creo que lo que sí está claro es que al Free le hace falta muchas figuras, personajes, creo que es un personaje único y, bueno, pues siempre está entretenido a las batallas con él. Hoy ha habido mucho show, has sido protagonista de muchos minutos en los que no estabas ni tú rapeando, o sea, el minuto de presentación de Gazir que yo me he quedado, ¿qué está pasando aquí? Sí, sí, o sea, bueno, pero me refiero, o sea, no es novedad, o sea, hoy a lo mejor te has fijado más, pero sí normalmente siempre suelen tirarme a mí en la batalla, casi toda la batalla, es muy difícil una batalla que no se me nombre y, bueno, pues hoy me ha tocado así, o sea, evidentemente, sabiendo que sale detrás y que normalmente los minutos de presentación muchas veces sales ahí, no sabes qué cojones y tal, no sé qué, pues respondes a los de antes y ya está, en normal. Y luego, a ver, un enfrentamiento con Skone, como cuando se enfrenta con Inver, cuando se enfrenta con no sé quién, al final siempre te cae, pero bueno, ya te digo, o sea, no son cosas que me molestan porque entiendo que al final, una vez que estás en el escenario, la propia competición te pone en el escenario porque sabe que hay muchas cosas que dan juego y no solamente las reacciones que hacemos, sino a la hora, pues cuando ha venido el Skone y el Zasko, a lo mejor no era como para insultarme a mí, pero era como en plan, te pido permiso porque, sabes, entonces, bueno, entiendo que soy parte de esto, que genera reacción muchas veces sacar más juegos y no me importa. Bueno, veremos a ver cómo se da esa batalla pendiente, supongo que también la verás con perspectiva y tendrás muchas ganas, ¿no?, de enfrentarte a Gazir. Sí, 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 obviamente, o sea, es una batalla que me motiva mucho, con Switch también, tengo mucho interés porque no me he enfrentado con él en formato FMS, con Hunter ya sí me he enfrentado, no por desmerecer, pero bueno, ahora sí saber un poco, bueno, no saber, pero me refiero a las jornadas, ver quién me toca en la siguiente, que si no me equivoco creo que se ha dicho que es Barna o algo así, y luego las finales donde sean, pero me refiero. Ver un poco el orden del calendario, porque sí es verdad que te puede variar un poco, a lo mejor dos jornadas finales contra el Switch o contra la Gazir, pues es muy intenso, o a lo mejor esperar que me toque el Switch en la siguiente, o sea, no lo sé. Realmente, como ahora no lo sabemos, creo que también viene guay, al público le gusta mucho más y ya está. Pero bueno, sí, evidentemente, por mucho que te hagan de enfrentarme contra el Switch, al final con el que me estoy jugando el título este año es con Gazir, igual que con Wolves y con Benes, pues sí, son momentos que me gusta disfrutar, que me gusta vivirlos, hasta ahora la gran mayoría no se han salido bien, pero bueno, también hay muchas finales que se pierden, entonces tampoco nos tenemos que confiar, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible, y nada, la verdad que estoy con una mente bastante positiva y optimista respecto a eso, vamos a intentarlo y si no sale será otro año, pero vamos a por ello. Muchas gracias y suerte a las próximas jornadas. Gracias a vosotros. Continuamos con Sara Socas después de su batalla contra Menas, ¿qué tal Sara, cómo te encuentras? Bueno, Reulín, no, porque bueno, ya está, por autocrítica creo que lo podría haber hecho mucho mejor, pero bueno, a veces así. Te hemos visto ahí queriendo dar un mensaje al final, ¿ibas a decir algo en concreto al acabar la batalla? No, bueno, que muchas gracias, porque al final sí que oí que la gente estaba coreando mi nombre, después el resultado, y joder, cuando pasan estas cosas, pues yo creo que lo mínimo es agradecerlo, vamos. ¿Cómo has leído la batalla en general? ¿Cómo la has visto ronda por ronda? Yo al principio con los estímulos la verdad que no me he encontrado mucho, regular, bueno, ya está, o sea, he mejorado hasta cierto punto que haciéndolo desconcentrada pues me voy salvando, pero vamos, que poca cosa, cuando me he visto brillar ha sido en los minutos, y es una pena que en el resto del formato pues no haya podido ser así, la verdad. ¿Crees que te ha podido faltar hoy? ¿Sientes que igual no estabas preparada mentalmente o ha pasado algo que te haya...? No, 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 o sea, no sé por qué, pero eso, no me he sentido con seguridad en las pruebas, creo que no las he aprovechado bien, ni para lucir cosas mías, ni para atacar al otro, ha quedado como entre medias, y luego, bueno, eso, que parecía desde Mystery Hunter que ya meterse en el terreno, bueno, eso, pues transexual, tetas, todas esas cosas, parece que ya siempre sacaba líneas argumentales, y bueno, pues hoy y también en la jornada anterior no ha sido así, me ha vuelto a poder psicológicamente ese factor, entonces algo tendré que revisar aquí para ver por qué aquellas dos jornadas también y luego no. ¿Crees que deberías de trabajar en ello de cara a las siguientes jornadas? Mira, yo soy excelente y ya no sé qué trabajar, o sea, porque al final es verdad que, no sé, yo ya he rapeado muchas horas, tío, y yo ya creo que esto es una cuestión mental, ya está, o sea, creo que es mejor estar tranquilo y rapear de vez en cuando que matarte a rapear para luego decir, pff, ¿pa qué? Bueno, si viene un final de temporada muy salseante, muy jodido para muchos, ¿cómo lo vas a vivir? Pues duro, sobre todo teniendo en cuenta que me quedan Skone, Gassir y Tirpa, pues eso, voy a ir con todos a hierro, a quien más creo que le puedo, vamos, a quien creo que le puedo ganar directa con más facilidad a Tirpa, y a por lo que voy, pero a los otros también, por supuesto, no voy a tirar la toalla ahora, para lo que queda. Bueno, pues mucha suerte en las siguientes jornadas, no tires la toalla que vas muy bien, y oye, pues muchas gracias por todo. Gracias, amigo. Estamos con Menac después de su victoria contra Sara Socas, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes? Bien, muy bien, muy bien, vengo de un tiempo trabajando mucho en mí mismo, y creo que es de las veces que más cómodo me he sentido este año, no mejor o peor, simplemente cómodo, y estoy contento. ¿Esperabas el resultado y que la batalla se diera así? No, 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 igual con Sara yo pensaba casi directamente que íbamos a ir a la réplica, porque ella también se iba a sentir cómoda como yo, y yo lo que más pensaba era eso, que íbamos a ir a la réplica igualados, pero bueno, al final ha salido así, creo que he empezado un poco más desconectado, luego me he ido conectando, y a partir de los minutos ya me he sentido muy guay, no sé cómo se habrá visto desde fuera, pero ya me he sentido guay. ¿Cuál crees que es el punto fuerte y el punto débil de Sara? El punto débil yo creo que es la psicológica, que es exactamente el mismo que el mío, o sea, en eso nos parecemos un montón, y el punto fuerte es, creo que es el mismo también, cuando te cargas de razón y piensas que lo que tú estás diciendo tiene una credibilidad vasta, y creo que nuestros puntos fuertes y débiles son muy parecidos, son esos. Bueno, que te hemos visto muy disfrutón, se nota que os lleváis mucho más allá del escenario, que tenéis una amistad muy fuerte, además os hemos visto incluso en historias, compartiendo vivencias. Sí, sí, nos juntamos mucho, tenemos yo creo que es probablemente de aquí, después de Gacyr, la segunda con la que más confianza tenga, o sea, nos llevamos súper bien, sí. Bueno, a ti te queda una tabla bastante buena, o sea, ya prácticamente estás totalmente en la parte de arriba, pero la tabla de abajo está muy muy dura, ¿cómo la ves desde la distancia? Porque lo tienes muy complicado. Está muy jodido, está jodido, yo no miro mucho las puntuaciones, no sé cómo van realmente y tal, pero sé que Tirpa estaba por ahí, jodido Tirpa es muy hermano mío, Jander también, igual con Tirpa he compartido mucho más, y nada, ayer vi la tabla y dije, joder, esto está feo, está feo, sí, sí, pero yo creo que se puede remontar todos. Bueno, hay algunos que matemáticamente imagino que no, ¿no? Bueno, todavía hay opciones, pero pocas. Buf, pues puta doña. Y viendo un poco más allá en el ranking de ascenso, ranking que tú también viviste en su año, ¿cómo lo ves? ¿Hay alguno que te gustaría o tendrías particular ilusión porque subiera la FMS? Pues a mí me mola mucho Nacho y Mouns, yo creo que como competidores son muy buenos, Jesús, Jesús obviamente no voy a hablar ni de él porque yo creo que ya está, ya está estipulado quién es y lo que puede hacer. Me gustan Nacho y Mouns como competidores y luego a gusto personal, yo soy muy del i33, de Mario B, de Michu totalmente y luego pues SRK, JDR, también soy muy de ellos. Hay nombres muy fuertes. Oye, pues muchísimas gracias por la batalla, enhorabuena por los tres puntos y nos vemos en la siguiente jornada. Estamos con uno de los jueces de la FMS España, en primer lugar, chapó, porque habéis salido a rabiar y habéis salido a defender el escudo, ¿eh? Bueno, yo creo que sí, ¿no? Ya era hora de que nos dejaran hacer una cosita así. La verdad que muy agradecido. Al principio, pues bueno, no sé, hace mucha ilusión porque a mí personalmente ya que solo que becaéisme del tiempo ya me pone cachondo, ¿sabes? ¿Cómo lo has vivido ahí? ¿Cómo te has sentido por esos segundos? Nada, muy bien, muy bien. Además la instrumental que ha elegido verse me ha parecido magnífica, ha sido una pasada. Y no sé, y mandar, aprovechar que tengo este momento pues para mandar mucho apoyo a todos los compañeros, a todos los jueces de todas las ligas, que hay mucho respeto para ellos, que la profesión que tenemos es muy jodida y que shout out para ellos y que son mastodontes, fieras, reyes, pirámides. Las máquinas, ¿no? Sí. Haciendo un repaso a las tres batallas que hemos visto hasta ahora, ¿cómo lo has vivido, el Zasko Skone? Me ha gustado muchísimo, creo que como primera batalla ha sido un plato fortísimo, han entrado muy fuertes los dos, Zasko ha jugado en su juego, Skone ha jugado en su juego y sí, para mí la verdad que como enfrentamiento se ve como muy parejo, pero creo que sí que Skone con esa experiencia adicional que tiene creo que se ha llevado, ha arañado puntos de más y por eso se ha llevado la victoria, al menos en mi nombre y en mi tabla. Una batalla muy divertida la de Chuty contra Mr. Ego, ¿no? Ah, sí, 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 sí. Mira, ya que la sacan me gustaría hacer un apunte de esta batalla. Personalmente yo he visto un Mr. Ego imperial, me ha gustado muchísimo, evidentemente Chuty ha estado muy imperial también, pero he visto un Mr. Ego muy fuerte, muy potente. De hecho, incluso la puntuación que me ha salido en mi tabla, creo que me ha salido una diferencia como de unos 17 o 18 puntos, creo que no hace justicia a lo que ha hecho Mr. Ego, la verdad. A mí personalmente el resultado sí que hubiera ganado Chuty, la verdad que las últimas rondas de Chuty han sido devastadoras, pero quizás no con esa diferencia. Y aprovecho también para agradecerle a Mr. Ego el hecho de disculparse por lo que hizo la jornada anterior públicamente. La verdad que este tipo de cosas muchas veces la increpada es en público y la disculpa es en privado, y cuando la disculpa es en público, la verdad que se agradece muchísimo. Y este Ego haciendo las cosas bien, ¿eh? Eso hay que remarcar. Hombre, cuando se hacen las cosas mal ya se le dicen y cuando se hacen bien también hay que decirlos. Yo soy partidario de decir las cosas cuando se hacen bien. Y la última batalla del momento, o sea, hasta el momento, la de Mena contra Salasocas, ¿cómo lo has vivido? Muy bien también. Creo que ha sido a nivel diversión, o sea, yo me he divertido muchísimo, los dos se han metido muy fuerte, se han ido a dar a los puntos clave, han dicho cosas que me han hecho mucha gracia, me lo he pasado muy, 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 muy bien. Creo que Salasocas ha estado muy fuerte, pero es que Mena ha estado más fuerte, al menos en mi punto de vista. He visto también a una Salasocas que me ha encantado, de verdad que ha tenido unos picos que han sido buenísimos, en mi votación se ve reflejado claramente, pero sí que es cierto que Mena ha sabido golpear mejor y por eso creo que se la ha llevado, en mi tabla también. Pues veremos a ver qué pasa en esa tabla en las próximas batallas, que se vienen batallones muy picantes. Sí, quedan tres y bueno, pues seguro que hay lío. Muchas gracias, ¿no? Nos vemos en la siguiente jornada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!